Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814. Oye, Coyote me está sorprendiendo. Coyote está audicionando para otras semanas. Vaya si puede. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La clase de Zumba, señores y señores. Óyeme. Estos muchachos están activados. Están activados. Coyote me está sorprendiendo. Oíste, Raymundí. Prepárate, Raymundí, porque tú vas esta semana, pero Coyote está por ahí. Está ready, dice Coyote. Mira, esta noche el carrito de Supermercado Selectos está lleno de la calidad de productos Selectos y Clorox. Incluimos al carrito los mejores productos de limpieza Clorox. Satisfacción total con los productos en que puedes confiar. Supermercado Selectos está para servirte con más artículos al mejor precio. Y Clorox Líquido tiene más de 100 años en el mercado, siempre contribuyendo al bienestar de tu hogar. Por esta razón, es el producto favorito en tu casa. Apoyemos los productos hechos en Puerto Rico. Supermercado Selectos es una empresa netamente puertorriqueña, sirviéndola a Puerto Rico por más de 40 años. Vamos con el carrito de compra. Me dice que está Aidy Bet desde Moca, Puerto Rico. Aidy Bet. ¿Dónde está Aidy Bet? Hola, saludos. Bien, bien. ¿Y tú? Aidy Bet. ¿Con quién estás ahí? ¿Es tu esposo? Con mi esposo. ¿Cómo se llama tu esposo? William. William. ¿Y William está trabajando ahora mismo? ¿No está trabajando? ¿Qué están haciendo? Sí, estamos pregando en un negocio de gafas. ¿Un negocio de qué? De gafas. ¡Ay, pero está la pauta ahí! William. ¿Está la pauta ahí? ¡Está la pauta! Willy. Sunglass Paradise. 787-6689. 7559. William. ¿Qué ustedes hacen ahí en Sunglass? nosotros tenemos diversas modelos y estilos en gafas de sol y te pregunto las tienes que llevar o las puedes enviar por correo enviamos por correo si estamos en un punto medio te podemos visitar podemos encontrar en un punto medio eso es importante la página de facebook mira dónde está finito finito tengo al grandote finito que este jueves baila en el baila si puedes y hoy te va a tirar el carrito por ustedes hay debe de estar lista que ella ella quiere la compra de selectos para que se la lleven para allá para para boca está bien finito tiene el baila si puedes contra rey mundi y contra jade el locutor este jueves eso va a estar bueno 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 y el jueves le voy a contar la historia de cómo yo conocía finito y en donde bailando fue bailando finito fue bailando que conocía finito hace 12 años atrás se lo voy le voy a contar el chisme bueno ahora sí hay divés desde moca tengo a finito finito tiene que llegar al medio para que mi amiga se lleve la compra bendito brega finito 3 como es 3 2 1 nos fuimos dale finito y y y y y y y no mis amigos nos vemos el miércoles próximo estamos listos preparados señoras y señores dios me lo bendiga todo minuto para ganar lo próximo nos vemos si y 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 Como tú mueves